El fuego consumió en minutos esta vivienda en el barrio Zaprise, en Moravia. Esta propiedad tiene 10 años de estar abandonada. Sin embargo, la falta de mantenimiento provocó que los habituales se apoderaran de ella. Nosotros los vecinos tenemos aproximadamente 10 años de hacer las denuncias por escrito en la municipalidad y nunca han intervenido ninguno de los municipios que han estado a cargo aquí en Moravia, en la municipalidad, han tenido la gentileza y la amabilidad de resolvernos el problema. Esto ha sido un búnker de delincuentes, de drogadictos. En estos videos captados por vecinos de la zona se muestra cómo el techo de la casa se desplomó, poniendo en riesgo viviendas aledañas. Doña Ligia llegó a la zona para verificar el buen estado de salud de su hija y nieto. Los vecinos más cercanos a la propiedad, quienes sufrieron afectación por inhalación de humo. Hemos luchado todos los días, hasta la ministra de salud sabe el cuento este, porque hace como dos semanas que hubo un incendio, se le dijo, pero en este país como todo es una pura pendejada, nadie hace nada. El fuego fue controlado en un tiempo de 10 minutos, por suerte sin dejar víctimas que lamentar. Cuando llegamos al lugar se trataba de una estructura en aparente estado de abandono. Los vecinos ya referían antes que se quemaba maleza dentro de la misma, y cuando llegamos sí estaba bastante prendida. ¿Cuánta estructura es la que queda consumida por el fuego? Los vecinos denuncian que las quejas ante el municipio han sido constantes, e incluso la ministra de salud conoce que la propiedad constituye un problema sanitario. Los afectados esperan que se actúe pronto, pues no piensan esperar 10 años más para que se obligue al propietario a cumplir con sus obligaciones. Los afectados esperanquistas 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 esperan